Hello, mis niños. Bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy conoceremos vocabulario acerca de algunas actividades que podemos practicar al aire libre. En inglés se dice outdoor activities. Vamos a conocerlas. Pero antes tenemos esta pregunta. What do you like doing? Su traducción es ¿Qué te gusta hacer? Y para responderla lo haremos con el verbo like y el vocabulario de las actividades al aire libre. La primera oración dice así. I like camping. Me gusta acampar. La siguiente. I like fishing. Me gusta pescar. Esta otra. I like hiking. Me gusta el excursionismo. Luego tenemos. I like surfing. Me gusta surfear. I like running. I like running. Me gusta correr. Una actividad muy común. Esta se practica en el agua. I like canoeing. I like canoeing. Me gusta el canotaje. Esta otra. Me gusta el ciclismo de montaña. Y la última actividad que conoceremos hoy es. I like kai flying. I like kai flying. Me gusta volar papagayos. Y bien, ahí tenemos algunas actividades que se pueden practicar al aire libre. Y ustedes, mis niños, ¿les gusta alguna de estas actividades que acabo de mencionar? Y bien, para practicar lo aprendido el día de hoy lo harán como siempre con la actividad que dejaré para casita. Y hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. Será hasta la próxima. Me despido. Bye bye.